El turno para presentar a Juventud de Auquilla 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 ¡El saludo! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos Auquilla! ¡Vamos! 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 El saludo de despedida de nuestros hermanos de Ausquía, Marayacucho. El saludo de despedida de nuestros hermanos de Ausquía, Marayacucho. El saludo de despedida de nuestros hermanos de Ausquía, Marayacucho. El saludo de despedida de nuestros hermanos de Ausquía, Marayacucho.